En ese momento yo pensaba que ella se había ido en un avión, entonces desde ese momento en adelante, cuando pasaba en el avión, yo le decía adiós al avión. De tratar de implementar políticas públicas que no funcionan, que hacen que la gente tenga que buscar otro lugar. Y había restricciones, había mandatos, había toques de queda. Entonces en mi mente cuando se anunció todo eso, lo que yo pensaba es, vamos a regresar. Voy a regresar a vivir lo que ya había vivido en Guatemala. Y yo digo, ok, creo que es tiempo de actuar, es tiempo de hacer algo y este es el momento. El Instituto Libre cree que para tener una sociedad próspera de hispanos en Estados Unidos, necesitamos cuatro pilares claves. Es el pilar de la prosperidad económica, la educación, la fe y la familia. Bienvenidos a Sabor a Freedom, el espacio donde celebramos la libertad y las voces que se atreven a destacar en la multitud. Con ustedes, nuestro anfitrión, César Grajales. Amigos, bienvenidos a otro episodio más de Sabor a Freedom. Este es un podcast patrocinado por la Iniciativa Libre. Y hoy, hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos como invitado al director del Instituto Libre, que es parte importante de lo que es todo el trabajo que está haciendo la Iniciativa Libre, el Instituto Libre para llegar al latino aquí en Estados Unidos, al hispano, al inmigrante, a nuestra gente. Y qué mejor, como mencioné, es tener hoy presente al director Jeffrey Baldwin. Tiene una historia fascinante, pero esta vez voy a dejar que él nos cuente su historia. Así que no voy a hacer el spoiler desde el comienzo, sino que escuchemos lo mejor a él. ¿Qué les parece? Oiga, usted ya tiene su bebida favorita mientras maneja. Ahora, acuérdese, agüita y refrescos, nada de mezclar cosas raras. Concéntrese en el volante, pero escuche esta gran historia. Jeffrey, bienvenido a Sabor a Freedom. Hola, ¿qué tal, César? Mucho gusto de estar contigo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy contento. ¿Contento de estar aquí? Sí, sí. Jeffrey, a ver, tú vienes de Guatemala, naciste en Guatemala, pero cuéntanos un poco de tu historia. Naces en Guatemala, pero sobre todo naces en una Guatemala durante... La guerra civil. Poca gente recuerda que Guatemala duró mucho tiempo bajo la guerra civil. Una guerra civil que separó familias, que desapareció miembros de familia, que eliminó amigos, que le robó historias a muchas familias. Y tú creciste en esa Guatemala. En esa Guatemala golpeada por un conflicto armado, una Guatemala golpeada por una lucha entre guerrillas, violencia. ¿Cómo fue crecer en esa Guatemala, Jeffrey? Fíjate que yo no sabía que yo en ese momento estaba viviendo en esa etapa del país, porque la guerra civil empezó en los años 60 y terminó aproximadamente en el 96. Cuando firman el tratado de paz, así es. Sí, sí. Entonces, para mí, lo que yo estaba viviendo en ese entonces era normal. Yo no fue hasta que emigro a Estados Unidos, empiezo a aprender más, porque eso no nos enseñaban en la escuela lo que estaba pasando. Y es cuando yo me doy cuenta que lo que en ese entonces yo creía normal, la presencia militar en las calles con armas, la presencia del gobierno dentro de nuestras casas, porque ellos, por algún mandato que ellos tenían, la desaparición de familias. Familias que, digamos, estaban en contra de lo que estaban haciendo, pues, las guerrillas también en ese momento, ¿no? Sí, en ese entonces la guerra civil estaba patrocinada, estaba involucrada a lo que era Cuba y Nicaragua, tratando de traer esas ideas que no funcionan a Guatemala, y había mucha gente que estaba en contra de eso. Entonces, la gente que se oponía se desaparecían. Ahí otras de las cosas que pasaban, había toque de queda. Entonces, todo eso para mí era normal. Claro, porque estabas ahí. ¿Y en qué parte de Guatemala naciste? ¿Qué área? En la parte del Pacífico, cerca de la frontera con México y Guatemala, en la costa. ¿Y cómo era tu entorno? Nace Jeffrey en esta Guatemala golpeada por la violencia, en la costa de Guatemala, cerca de la frontera de México. ¿Cómo era tu entorno familiar? Fíjate que aparte de lo que mencionaste que estaba pasando, había otra cosa que en ese momento nos estaba afectando en el país, que también era la corrupción. Había mucha corrupción en el gobierno por el tipo de la administración que estaba pasando. La guerra trajo todo eso también. Pero yo asistía a una escuela privada. Pero eso fue gracias a que mi mamá tuvo que emigrar de nuestro país para poder proveernos todas las cosas que nosotros necesitábamos. Porque en ese entonces había mucha escasez. ¿Eras tú y otros hermanos? Y mi hermana. ¿Y tu hermana? Sí, yo y mi hermana. ¿Tú eres la mayor? El menor. Sí, entonces en ese entonces había muy pocas posibilidades de superarse. Había muchas restricciones en qué tipo de trabajo alguien podía obtener. Entonces mi mamá tuvo que hacer esa decisión. ¿A qué edad tenías cuando tú? Yo tenía aproximadamente 4 o 5 años cuando ella hace esa decisión. Yo me acuerdo del momento en el que ella se va. ¿Cómo fue ese momento, Jeffrey? Fue muy difícil. Yo no sabía qué estaba pasando y creo que desde ese momento... Pero ese instante, ese instante, Jeffrey, cuando tu mamá toma la decisión, eres un niño de 4 o 5 años, ¿ustedes vivían cómo? ¿Con quién? Yo vivía con mi abuela y mi mamá y mi hermana y la familia tradicional hispana. Ese era, digamos, tu núcleo. Mamá, abuela y hermana, y esa mamá, la violencia, las carencias que enfrentaba Guatemala, decide emigrar a los Estados Unidos. ¿Recuerdas el momento exacto cuando se fue? Yo me acuerdo de cosas que me hacen recordar de eso, porque en ese momento yo pensaba que ella se había ido en un avión. Entonces, desde ese momento en adelante, cuando pasaba un avión, yo le decía adiós al avión. Entonces, fue un momento difícil, pero que creo que muchas familias pasaron eso. Eso fue el resultado de tratar de implementar políticas públicas que no funcionan, que hacen que la gente tenga que buscar otro lugar, buscar la prosperidad. Y esa es la razón por la que la gente viene a Estados Unidos. Dividir esas familias y luego quedarse tú con tu hermana, chiquitos, pequeños, con la abuela. ¿Cómo fue eso? Las fechas festivas, los cumpleaños, las navidades, fueron las fechas que fueron difíciles. Pero yo, en ese momento, yo no entendía lo que estaba pasando. Ahora yo entiendo que fue una decisión muy valiente, que fue... ¿Cuánto tiempo duraste sin ver a tu mamá? Aproximadamente 10 años. ¿Y cuando la viste la primera vez? Fue difícil porque habíamos pasado mucho tiempo separados. Habíamos mantenido una relación por teléfono, por cartas, pero no teníamos esa conexión que una familia normal tiene. Pero yo en ningún momento resentí esa decisión porque yo entiendo que yo en esa misma situación hubiera hecho lo mismo. Tú entiendes que tu historia, lo que tú vives, lo que sentiste, el dolor que sigue ahí adentro, el dolor que indudablemente tiene tu mamá y tú en su momento de dejar a sus bebés atrás para buscar una oportunidad para ellos, es en enorme medida gracias, tristemente, a esos grupos, en ese momento armados, guerrillas, que querían a la fuerza implementar políticas públicas fallidas desde la Unión Soviética, luego ex-Unión Soviética, pasando por Cuba, donde tanta gente ha tenido que saltar al mar desesperados, muchísimos perdiendo la vida en ese estrecho entre la Florida y Cuba. Pero la gente cree que ahí muere todo y que ahí queda y que es solamente una problemática de un país, pero es una problemática de Nicaragua, es una problemática de Guatemala, es una problemática que le roba a un niño y a unos niños una mamá, que también me imagino que esa travesía para llegar a Estados Unidos para ella fue difícil. Sí, a mí nadie deja un clima cómodo, la familia, el idioma, para buscar algo completamente diferente, pero lo que nosotros estamos buscando fue la libertad, fue poder alcanzar ese sueño americano, que para todos es distinto. En ese momento yo creo que yo estoy viviendo mi sueño americano, que es el poder utilizar algo que en ese momento me causó dolor como una inspiración para poder ayudar a más personas a que ellos puedan alcanzar ese sueño americano. Jeffrey, brevemente, ¿cómo fue crecer con la abuela? Fue normal en mi opinión, pero ella también tenía que trabajar, entonces ella estaba ocupada en la mañana trabajando, nosotros estábamos en la tarde también tratando de tener una niñez normal, jugábamos con los niños en la calle, teníamos videojuegos porque mi mamá nos los mandaba de aquí, entonces teníamos las cosas que necesitábamos, pero nos hacía falta esa relación con ella. O sea, básicamente, digamos, en términos de proveer cosas materiales, pues la abuela estaba trabajando, una mamá que inmigra, que deja a sus hijos atrás, pero seguía supliendo carencias económicas, pero ¿crees tú que hoy en día ya como adulto reflexionas, hizo falta el núcleo familiar para ti mientras crecías? ¿Sientes que es esencial ese núcleo familiar para crecer y para no tener, digamos, cuestionamientos? ¿Te afectó de alguna manera eso? La ausencia, ¿no? Es necesario y creo que en ese momento hubiese sido ideal que ella estuviera ahí, pero yo entiendo que no se pudo. Entonces, el tema de tener los valores es importante. Creo que cuando no se tiene a... Porque hay mucho... Esa historia, mi historia, es la historia de muchas personas. Entonces, creo que por eso el trabajo que ahorita el Instituto Libre hace de empoderar a la comunidad, de crear familias unidas, que tienen una fe, es muy importante. Y ahora llegamos al punto de la Iniciativa Libre, pero antes de ir ahí, Jeffrey crece, luego llega y se encuentra con su mamá en San Antonio, Texas. Ese Jeffrey que llega acá, ¿llega con qué sueños? Yo siempre tenía una pregunta en mi mente, que era por qué se había ido mi mamá, por qué muchas otras familias estaban en esa misma situación. Entonces, el por qué fue el que siempre me empujó a seguir estudiando, aprendiendo, leyendo historia, porque si no estudiamos lo que pasa, se vuelven a repetir las cosas. Entonces, fue eso lo que me empuja a... Y también, ya estando aquí, mi mamá siempre nos recalcaba la importancia de la educación. Entonces, yo empiezo a... Tengo buenas calificaciones en la secundaria, termino en la secundaria, aprendo inglés aquí y entonces yo decido estudiar temas de economía, temas de la libertad individual, temas de comercio, de libre mercado, todo lo que genera libertad y que genera esa... Prosperidad. Prosperidad, sí. Y incluso tienes unas maestrías o maestría, por lo menos una universidad que es muy conocida a nivel global en cuestiones de libertad de mercado, como es la Universidad Marroquín de Guatemala. Cuéntanos un poco de eso. Sí, estando aquí y después de que yo termino, casi estaba terminando mi... Universidad. El undergraduate, que es la licenciatura. Sí, el bachiller, el título universitario principal. Yo estaba terminando una maestría, un grado en negocios. Yo veo un video en YouTube donde alguien está hablando de unas ideas que son... que suenan como la solución, como lo que necesitábamos para que las cosas que están pasando ahorita no sigan ocurriendo. Yo me pongo a indagar sobre el video y me doy cuenta que es la persona que habla en el video fue a la Universidad Francisco Marroquín. Entonces, yo empiezo a investigar sobre esa universidad en línea y me doy cuenta que es en Guatemala. Entonces, es cuando nace esa idea de regresar a estudiar a Guatemala. Qué increíble la vida, que por cuestiones de azar y de un video que te impacta, esa universidad es precisamente en el país donde naciste, Guatemala. Y qué interesante que una universidad que es muy reconocida y muy respetada en términos de libertad de mercado, esté en un país, reitero, que sufrió durante décadas una guerra civil impulsada mayoritariamente por estas ideas de escribir de este extrema básicamente comunistas y que hoy esté ahí esta universidad. Y que tú, años después, tengas una maestría de esa universidad, a mí me parece un ciclo de la vida fascinante. Y luego, ya después de que completes, digamos, esos títulos académicos y todo esto, empiezas una labor, no sé si planeada o no, con la comunidad final del día hispana ayudándoles en temas económicos, ¿no? Cuéntanos brevemente ese paso por ese mundo. Durante el tiempo que yo estaba estudiando en la universidad aquí, durante el tiempo que estudié en la Universidad Francisco Marroquín, yo trabajaba tiempo completo porque necesitaba pagar por mis estudios. Entonces, yo trabajaba para una organización que proveía servicios legales a las personas que no podían pagar los servicios de un abogado. Y en esa organización, yo me dedicaba a hacer los análisis financieros de las personas que estaban teniendo problemas y que tenían que declararse en vaca rota como la única solución para poder salvar sus casas. Mayoritariamente, la gente que llegaba allí era de nuestra comunidad, ¿no? ¿Hispano, latina? Era la audiencia en general y muy poca comunidad hispana. Y esa comunidad hispana que llegaba a buscar esa ayuda, ¿cuál era la problemática principal que encontrabas allí en ellos? El problema principal con la comunidad era el que no sabían, la falta de información, no sabían que había servicios disponibles para ellos. Y supongo que esa carencia de servicios y eso que descubres tú que le hacía falta a nuestra comunidad es lo que te lleva después a descubrir la Iniciativa Libre, el Instituto Libre, ¿no? ¿Cómo llegas? Yo, después del año 2020, en la pandemia, empiezan a sonar ideas que me recordaba a lo que yo había vivido en Guatemala. ¿La organización que estabas antes? No la organización, pero el gobierno en general. ¿El gobierno en general? Sí, había restricciones, había mandatos, había toques de queda. Entonces, en mi mente, cuando se anunció todo eso, lo que yo pensaba es, vamos a regresar, voy a regresar a vivir lo que ya había vivido en Guatemala. Entonces, en ese momento, yo empiezo, yo ya era ciudadano americano, yo estaba registrado como independiente, y yo llamo, yo primero busco en el internet y me doy cuenta que de los dos partidos mayores en Estados Unidos, el Partido Republicano es el que tiene las ideas que se alinean más a mi pensamiento. Entonces, yo llamo al Partido Republicano de mi condado para averiguar cómo yo puedo ser voluntario y involucrarme más en lo que ellos están haciendo. Ellos mencionan que hay un evento que va a pasar en el próximo fin de semana, y yo asisto a ese evento como voluntario. Es ahí donde yo escucho por primera vez de la organización hermana de la iniciativa libre Americas for Prosperity. Ahí ellos mencionan lo que hacen y también mencionan que tienen una organización hispana que ayuda a empoderar a la comunidad hispana. Entonces, después de ese evento, yo llego a mi casa, me meto otra vez en el internet, busco toda la información de la iniciativa libre. Entonces, en ese momento, cuando yo me doy cuenta que ellos están implementando lo que yo ya había estudiado, yo estaba trabajando ya en la primera organización por casi 14 años en ese momento, porque siempre he trabajado desde que estaba estudiando, y yo digo, ok, creo que es tiempo de actuar, es tiempo de hacer algo, y ese es el momento. Entonces, te unes, llegas a la iniciativa libre, bueno, American for Prosperity, la iniciativa libre, y de allí transicionas al Instituto Libre, donde hoy, hace muy poco, te nombraron director del instituto. Que me parece un logro increíble, sobre todo, teniendo en cuenta toda tu trayectoria, toda tu historia de vida, y llegas a un instituto que, precisamente, le provee sus servicios a la comunidad, servicios que supongo mencionabas antes, que notaste que a través de la otra organización, nuestra comunidad carece. Y, entre todo esto, pues, la organización, el Instituto Libre, sé que tiene unos principios importantes en los que se basa la filosofía del Instituto Libre. ¿Cuáles son esos principios? El Instituto Libre cree que para tener una sociedad próspera de hispanos en Estados Unidos, necesitamos cuatro pilares claves. Es el pilar de la prosperidad económica, la educación, la fe y la familia. ¿Jeffrey tiene fe? Sí, sí. Y es algo que, en estos, en este tiempo, más particular en este año, he estado tratando de crecer más. Pero la fe, la fe es importante en todo lo que se hace, en la vida. Yo, particularmente, creo en Dios. Soy católico y creo fervientemente en Dios. Pero creo que también, aparte de creer en Dios, es importante creer en uno, ¿no? ¿Crees? Sí, así es. Nosotros somos ese... Solamente nosotros podemos decidir a dónde queremos ir y cómo llegar a ese lugar. Entonces, todo depende de uno mismo. Pero la fe es uno solo de los cuatro pilares que tiene el Instituto Libre. ¿Cuáles son los otros tres? Hablabas de la educación. La educación es clave. A mí, es lo que me, de una u otra forma, me impulsó a terminar con Libre. Es el saber de que el poder aprender por qué pasan las cosas. No nada más escuchar lo que la televisión, lo que la radio, lo que el periódico nos cuenta, pero también nosotros ser críticos y poder decir, esto es cierto, esto no es cierto. Entonces, creo que la educación es muy importante. Se aprende en todos lados. Hay bastantes entornos educativos que funcionan en Estados Unidos, que en ese momento yo no sabía. Para mí, la escuela tradicional pública me funcionó muy bien, pero ahora yo sé que existen otros entornos educativos. Sí, porque al final del día no todo el mundo tiene las mismas capacidades de aprender. Todos aprenden de diferente manera. Y creo que al final del día, lo más importante en el proceso de la educación, sobre todo de los primeros años escolares, lo que es el K-12 o del kinder al doceavo grado, creo que es tener la libertad de poder elegir los padres de familia cuál es la mejor educación para sus niños. ¿No es así? Así es. Y eso es una de las cosas que el Instituto Libre hace, es informar a la comunidad para que ellos puedan hacer una decisión informada basado en lo que funciona para sus hijos. Y es siempre mejor dejar que los padres decidan qué es lo mejor para sus hijos. Jeffrey, ese es uno de los puntos. Ahora, otro punto también importante es la economía, mencionabas, ¿no? La parte de que nuestra... Sobre todo que tú lo viviste en el otro trabajo que tenías, que entiendes que mucha gente... El último recurso que tenía era la bancarrota, pero aquí en el Instituto Libre, ¿qué servicios le provee el Instituto Libre a las familias hispanas, por ejemplo, en el tema económico, en el tema de la educación? ¿Qué está dando, en términos de conocimiento, el Instituto Libre a la familia hispana? El Instituto Libre provee clases financieras, cómo poder tener un mejor presupuesto, también en el tema de la economía, la educación también como que va ligada a eso, el entender por qué hay inflación, por qué estamos pagando más en la gasolina, en la comida. Entonces, es más que todo la información que proveemos a la comunidad. Jeffrey, el Instituto Libre, obviamente el objetivo principal, uno de ellos es empoderar a nuestra comunidad aquí en Estados Unidos. ¿Qué es lo que le apasiona a Jeffrey del Instituto Libre? Los cuatro pilares. El poder dar esa información, el empoderar a la comunidad, el que ellos sepan de que nosotros somos, los que creamos nuestro propio destino. Eso creo que es muy clave, el de no depender del gobierno. Mi mamá, durante el tiempo que ella vivió, yo viví con ella, que ella fue una madre soltera en Estados Unidos, nunca dependió del gobierno, porque ella quería, ella trabajaba muy fuerte, ella trabajó muchos trabajos, cuando estaba sola en Estados Unidos, para poder pagar sus gastos aquí, y también enviarnos dinero a Guatemala. Entonces, ¿se puede? Creo que es importante el saber que cuando nosotros dependemos del gobierno, ellos nos están robando de poder alcanzar ese potencial máximo, de todo lo que, la dependencia que se crea. Jeffrey, y amigos, la mejor manera de anular a un individuo, al ser humano, es darle absolutamente todo. Y yo creo que muchos gobiernos, cuando te prometen cosas gratis, cuando te dan cosas gratis, cuando les saturan a la gente de cosas gratis, ojo, que a veces hay necesidades, y la gente usa programas sociales como un trampolín, para salir de la pobreza, o de la necesidad, pero cuando es una insistencia por parte del gobierno, de que la gente dependa del gobierno, es porque el gobierno te quiere hacer esclavo, quiere que seas un esclavo, y eventualmente dominarte, y controlarte, y hacerte cero, nada. Te dicen, no, tú no puedes alcanzar tus cosas, ni lograr nada, si no es con papá gobierno. Y tú, al igual que millones de otros inmigrantes, es un ejemplo de que, al contrario, con esfuerzo, disciplina, y dedicación, se pueden lograr los deseos, y los sueños, lo que quieras, tu mamá es un ejemplo de ello, muy a pesar de todos los dolores emocionales, muy a pesar de la distancia, y de la separación, de todas maneras, tienen un logro, hoy, seguramente, miran hacia atrás, y sonríen, y también con un poco de añoranza, hay una palabra en portugués, que se dice saudaje, con un poco de saudaje, un poco de esa, añoranza, de todo lo que vivieron, hoy, que ven el éxito, y que viven el éxito, y que francamente, eres exitoso, supongo, que todo eso, contradice, a esos gobiernos, intervencionistas, y a esos políticos, que dicen, usted no puede lograr nada, si no es bajo el control, del papá gobierno, ¿estás de acuerdo? Así es, hubo un tiempo, en el, la situación económica, en el país, estaba también muy mal, en el que yo dejé de estudiar, estuve fuera de la escuela, por años, y fue eso, ese mismo reto, de, o sigo, estudiando, o, me quedo, trabajando, entonces, fue esa decisión, que yo tuve que tomar, en el momento, en el que, es necesario, regresar a estudiar, porque es la clave, para entender, ese por qué, la acción humana, por qué nosotros, hacemos ciertas cosas. Así es, Jeffrey, y a nuestra gente, queridos amigos, pues, a mí, espero que les haya encantado, este episodio, tanto, tanto, como a mí, me está apasionando, muchísimo, esta conversación, con Jeffrey Balvin, que es, el director, del Instituto Libre, una historia, fascinante, que es la historia, de, millones de otros, hispanos, inmigrantes, que han tenido que llegar al país, aquí a los Estados Unidos, dejando atrás, familias, dejando atrás, amigos, recuerdos, debido precisamente, a esas malas políticas públicas, que se han quedado atrás, pero que también, hay que estar, vigilantes, de que no se implementen, en esta bella, y gran nación, que es los Estados Unidos, una nación, que nos ha abierto las puertas, a todos nosotros, y Jeffrey, como director, del Instituto Libre, está precisamente, creando, creando ese camino, para permitirle, a nuestra comunidad, a través del Instituto Libre, que se empodere, y que pueda, lograr su sueño americano, cualquiera que sea, el sueño americano, para usted, querido oyente, yo creo que ese, si estás de acuerdo conmigo, Jeffrey, ese será tu mayor legado, permitir, y ayudar, a construir, ese sueño americano, para muchos hispanos, en este país, si estás de acuerdo, así es, esa es la meta, que tengo ahorita, es crear, esa libertad, para los individuos, y bueno, Jeffrey, si estás de acuerdo conmigo, la gente, puede visitar, la página, del Instituto Libre, que aquí, la está viendo en pantalla, ahorita mismo, del libreinstitute.org, del libreinstitute.org, y ahí va a conocer la historia, mucho más de fondo también, de Jeffrey, lo va a ver, con todo el equipo, que tiene el Instituto Libre, todos los eventos, que se están haciendo, a través del país, y si usted está, en algún lugar, donde dice, oiga, habrá un evento cerca a mí, entre aquí, a la página, del libreinstitute.org, y va a encontrar, toda esa información, acá, Jeffrey, gracias por estar con nosotros, hoy aquí en Sabor a Freedom, no, gracias por invitarme, y espero que, este video, sea una experiencia, como la que yo tuve, que pueda, apasionar a otras personas, a que actúen también. Fantástico, Jeffrey, y ustedes, queridos amigos, gracias, como siempre, por sintonizar, cada semana, Sabor a Freedom, recuerde que, no solamente, nos ve en YouTube, pero también, nos ve, en nuestra página web, de la iniciativa libre, el patrocinador, de este podcast, aquí mismo, está la página web, de la iniciativa libre, y en todas, las plataformas digitales, pero también, nos está escuchando, en Spotify, Amazon Music, Apple Music, y en muchas otras, plataformas auditivas, gracias de nuevo, por ser parte, de esta gran familia, que es, Sabor a Freedom, y yo, la próxima semana, estaré de nuevo, con ustedes, acompañándolos, con un gran, gran invitado, hasta pronto, concluimos, Sabor a Freedom, sintonice cada semana, a través de las redes sociales, de la iniciativa libre, YouTube, Libre Initiative, Facebook, The Libre Initiative, Twitter X, At Libre Initiative, Instagram, At We Are Libre, o visítenos, en la iniciativa libre, punto org.